Vamos haciendo los roles Vamos haciendo los roles Hoy los quiero saludar Hoy los quiero saludar Vamos haciendo los roles Los bonitos arreboles Hoy yo me quiero alegrar Que viva a final de amores Y su gente a todo dar Este verso lo hago mío Hoy mi frase te convence Y hoy mi frase te convence Este verso lo hago mío Este verso lo hago mío, hoy mi frase te convence, hoy mi frase te convence Este verso lo hago mío, aunque casi no se espío y la cuerda no se pence Aquí estamos hoy el trío, el corazón finalense El guapanquito yo gozo, con ustedes lo sabrán, con ustedes lo sabrán El guapanquito yo gozo, con ustedes lo sabrán, con ustedes lo sabrán El guapanquito yo gozo, con ustedes lo sabrán, con ustedes lo sabrán Y en este clima sabroso, el violín lo toca Juan